Cutre menú navideño de Zoido, Junqueras cenó mejor en la cárcel que los policías. IAS. Por JRV 26 de diciembre de 2017, 2 y 26 el menú navideño de la polémica para los policías despegados en Cataluña. El menú navideño de la polémica para los policías despegados en Cataluña. Reina la indignación en la policía al saberse que Interior trató a los agentes desplegados en Cataluña peor que a cualquier preso. El ministro ha ordenado abrir una investigación. El trato que el ministerio nos está dando es miserable. Con estas palabras más que gruesas se refieren fuentes sindicales de la policía, en EES diario, a la última polémica provocada por el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido con los agentes del CNP desplegados en Cataluña. Y no es la primera desde que se inició el operativo previo al referéndum ilegal del 1O. Todo a cuenta del menú cutre navideño que el ministerio del interior les dio, un plato de espaguetis con un mejillón, otro plato con cuatro croquetas grasientas y un pescado rebozado y tres panecillos, tal como han denunciado los sindicatos policiales a través de las redes sociales. El equipo de arroba ZoidoJI habrá disfrutado de la Navidad con un menú, a buen seguro, mucho mejor que este rancho, impropio de un ministerio como arroba interior gobi. Ojo al menú de nochebuena en los barcos que alojan a los policías en Almohadilla Barcelona. Y mientras, prácticamente a la misma hora, Oriol Junqueras, Joaquín Forn y los Jordis degustaron en prisión en Nochebuena un consomé, rodajas de merluza en salsa y un flan de huevo, y el 25 la dirección del centro les obsequió junto al resto de reclusos con una ensalada de Navidad, con espárragos, palitos de cangrejos, maíz y atún, un entrecot en salsa con patatas fritas y profiteroles con nata. Tal es la indignación entre los agentes que el propio ministro Zoido ha ordenado este martes a primera hora que se abra una información reservada sobre las denuncias de los sindicatos policiales. Las citadas fuentes han explicado que se trata de la comida servida a los agentes ubicados en el bar Corapsadi, amarrado en Barcelona, y uno de los ferries que continúan contratados para dar alojamiento a parte de los agentes movilizados desde diferentes puntos de la geografía española. El ministro del Interior en el Congreso, respondiendo a una pregunta sobre el despliegue policial en Cataluña. Zoido que precisamente este martes ha citado a los sindicatos de la policía y asociaciones de la Guardia Civil para abordar con ellos las mejoras salariales y de medios materiales. Ha ordenado que la dirección general abra de forma inmediata una información reservada para que se determinen las responsabilidades de este menú, si las hubiere, y que se aclaren todas las circunstancias sobre esta nueva polémica con el alojamiento de los policías. El servicio de comida ha sido una de las quejas más frecuentes desde que semanas antes del referéndum del 1 de octubre el Ministerio del Interior decidiera contratar varios ferries para dar alojamiento a los policías y guardias civiles movilizados para reforzar la plantilla de ambos cuerpos en Cataluña en las fechas previas a la consulta ilegal y en los acontecimientos posteriores. El servicio de comida ha sido una de las quejas más frecuentes desde que semanas antes del referéndum del 1 de octubre el Ministerio del Interior decidiera contratar varios ferries para dar alojamiento a los policías y guardias civiles movilizados para reforzar la plantilla de ambos cuerpos en Cataluña en las fechas previas a la consulta ilegal y en los acontecimientos posteriores. El pasado 16 de noviembre, el ferry Mouvidada, conocido como barco de Piolín por las imágenes de este dibujo animado, zarpó del puerto de Barcelona dejando atrás un reguero de críticas por las condiciones en las que habían estado alojados los policías y guardias desplazados por el 1O. En la actualidad continúan prestando servicio el Rapsadi y el GNV Azurra. Esta nueva polémica que rodea a los policía desplegados en Barcelona ha desatado además las burlas del independentismo. Uno de los primeros, el líder de los Mossos independentistas, Albert Donaire, que se ha dedicado este martes a faltar al respeto a los agentes de las FSE. Venís a repartir y pensabais que os traerían gambas de palamos. Y aún ha ido Donaire más allá. Aprovechad el dinero de la dieta se irá a un restaurante. O volver a vuestros destinos, que aquí nadie ha pedido vuestra presencia. El equipo de arroba zoido j y habrá disfrutado de la Navidad con un menú, a buen seguro, mucho mejor que este rancho, impropio de un ministerio como arroba interior gobi. Ojo al menú de nochebuena en los barcos que alojan a los policías en Almohadilla Barcelona. Mano indicando hacia la derecha de tono claro Veniu a repartir y penseu que asportaran gambes de palamos. Mas a vee que mengeu. Si no, aprofiteu els dinars de les da i atsianeu a un restaurant. Otorneu cap a les vostres destinacions, que aquí ningua demanat la vostra presencia. 2 y 55, 26 de diciembre de 2017 Sarriadeter, España. 7 7 respuestas 39 39 retuits 272 272 me gusta.